En el Colegio de México acabamos de publicar la segunda edición corregida y aumentada del Diccionario del Español de México y corresponde al español mexicano de los últimos 100 años. Es un diccionario original, no le copia a nadie, no le copia al Diccionario de la Academia Española en absoluto. Tenemos mucho vocabulario popular que hemos tomado, por ejemplo, de películas mexicanas, de los albañiles, de los pescadores, etc., y del interior del país. Además de eso, una enorme cantidad de vocabulario de la flora y fauna mexicanas, que en general no se pone en otros diccionarios, y que nos da una idea de esa riqueza, no solo biológica, sino cultural de México, en donde se encuentra el aporte de nuestras lenguas indígenas con el aporte de la lengua española, que es lo que corresponde a ser mexicano. El ejemplo que ponemos en la Chicopalar, lo tomamos, me parece que de Tintán o de Medel, no me acuerdo bien. En que dice, no se me achicopale mi poca luz, que todavía le queda un ojo. Y de esa manera tratamos de acercar la lengua a los mexicanos y quitarnos de toda esta solemnidad. Queremos recuperar esa vitalidad y devolvérsela a los mexicanos, ¿no? Quitar todas estas ideas de, uy, esto estará bien dicho, estará mal dicho, ¿qué dice la academia? Esa palabra no se acepta, esa palabra no existe. Pues no, las palabras existen y quien acepta en realidad es la gente. Quisiera invitar al público a conocer el Diccionario del Español de México en cualquiera de sus dos versiones. Su versión en línea, que es gratuita y que se puede consultar tanto en computadora como en teléfonos celulares. Y esta versión que es impresa, que realmente supone dos maneras diferentes de aprovechar y leer el diccionario. También quisiera enviar un saludo a la dichosa palabra, agradecerle su interés y saludar a Pablo Goyosa, a quien conozco desde hace muchos años y a quien aprecio. Muchas gracias.